Como usted lo puede observar, dos taxis de alquiler de aquí de Poza Rica han colisionado esta mañana sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Es un choque por alcance que se ha registrado justo antes de llegar al monumento a los periodistas caídos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este percance automovilístico registrado entre el taxi 2840 que se impactó contra el auto de alquiler también el 2873. Ahí tiene usted la imagen de estos dos vehículos que han colisionado esta tarde, bueno esta mañana, aquí en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Solo daños materiales. El resultado de esta colisión por alcance, aquí en usted. La forma en que han colisionado estos dos taxis. Y bueno la causa, pues no guardar la distancia respecto al vehículo que circula adelante. Los reyes del camino de nuevo protagonizan otro accidente entre ellos mismos. Ahí está la imagen, ahí está la información, la opinión en línea transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia Lázaro Cárdenas de Poza Rica, este fuerte accidente entre dos autos de alquiler número económico 2840 que impactó al auto taxi 2873 provocándole daños en la fascia y el alma de la fascia. Es el reporte esta mañana desde Poza Rica, Veracruz. Yo soy Jorge Gómez Moreno transmitiendo en vivo y en directo las incidencias de la nota policía que ahí usted observa la forma en que conducen los taxis de Poza Rica. Nos vemos en la próxima emisión que tenga usted un excelente día. Por fortuna, déjeme decirle que los taxis cuentan con seguro contra accidentes de acuerdo a la ley de tránsito y transporte público, lo que de alguna manera, pues va a facilitar el arreglo entre estos dos vehículos y sus conductores. Nos vemos más tarde. Que tenga usted un excelente día. Bueno, le invitamos por último a que nos acompañe en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Por supuesto, en las páginas oficiales de la opinión en línea y la opinión huasteca. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!